Muy buenas tardes, gracias en primera por su asistencia a esta convocatoria que le estamos haciendo. Yo soy Renato Molina, diputado federal de Morena en la Ciudad de México, soy el enlace nacional aquí en Tamaulipas de directamente del Comité Ejecutivo Nacional. Diputado, ¿cuál es el panorama que se vive al interior de Morena? Sobre todo a quien reivindosa, ¿qué le dice la gente, qué le dicen los por un puesto? Bueno, en Reynosa, pero no nada más aquí, sino en todo el estado, el escenario que pinta para Morena es muy favorable. Las últimas encuestas que nosotros mismos tenemos, nos dicen que en todo el estado, el día de hoy Andrés Manuel López Obrador está por encima del segundo lugar que sería este Ricardo Anaya. Andrés Manuel está en un veintitrés, veinticuatro por ciento y Anaya en el veinte, veintiuno por ciento. Eso ya que terminaron las pre-campañas, ¿no? Ahora. Señor, sin embargo, pese a estos datos favorables, ha habido aquí una falta quizá de organización, ya que ha habido eventos que han limitado la organización a nivel municipal. ¿Cómo trabajar de esta manera en Tamaulipas? Bueno, más la falta de, se refieren a las asambleas municipales que no se llevaron a cabo en gran parte del estado, de hecho, nada más se convocaron en quince, en trece municipios de los cuarenta y tres. Eso en realidad se debe principalmente a la inseguridad, no es otro motivo del por qué se hayan cancelado. Aún en cuanto a las encuestas nos marcan de ningún nivel favorable, ¿confían ustedes en las encuestas o qué es lo que van a hacer aunado a este tipo de resultados? Mira, nosotros creemos que las encuestas reflejan el sentir de la población, pero eso no nos va a hacer que bajemos la intensidad del trabajo que tenemos porque no nos vamos a ir a un día de campo cuando ya sea el día de las elecciones. Sabemos que va a hacer que bajemos la intensidad del trabajo que tenemos porque no nos vamos a ir a un día de campo cuando ya sea el día de las elecciones. Sabemos que va a ser muy difícil y precisamente Morena se ha estado organizando. En Tamaulipas la situación no va a ser nada sencilla porque nos damos cuenta que desde el gobierno del estado ya han estado hablando con aspirantes de Morena que se vienen sumando, vienen de otros institutos políticos y han visto en Morena esta opción. Y nos damos cuenta que desde el gobierno ya se está operando para que ya no se sumen más dirigentes importantes a nuestro movimiento. Aquí en Reynosa es el municipio con mayor población de todo el estado, prácticamente una cuarta parte de la población. Morena va a ganar Reynosa en el próximo proceso, pero también nos damos cuenta que de repente hay personas, insisto, del mismo gobierno o de otros partidos políticos que quieren desestabilizar nuestro movimiento. Repito, si la vez pasada se suspendieron nuestras asambleas fueron por cuestiones de inseguridad que rebasan a nuestro propio partido. No se llevaron a cabo. Aquí en Morena tenemos dirigentes políticos muy importantes con los cuales vamos a participar en el próximo proceso electoral. ¿A quién entonces se suma a su movimiento? ¿Lo reconocen ustedes como un posible militante, como un posible candidato? ¿Le suma, le restan estas adiciones que está teniendo Morena? Bueno, en primera a este personaje que menciona, en Morena no lo tenemos todavía identificado oficialmente, porque en primera yo no he escuchado que él diga algo en favor de Morena. Según yo tengo entendido, él es militante activo del PRI. Pero ahí hay una confusión, porque dicen que quiso registrarse en el día 3 de febrero, que fue el día del registro de los municipales, pero el registro era personal, no podía hacerlo algún enviado, a menos que llevara una documentación oficial, una carta donde le cedieran los derechos para poder hacer un registro, una carta notarial, ¿no? No llegó nadie con esa documentación. ¿A Victoria no llegó nadie? No, bueno, con esos datos no. Yo me he informado y me parece que alguna persona sí llegó con documentación de Rigoberto, pero no pudo registrarlo, pues porque el registro era personal y no llevaba alguna carta notarial para que le pudiera... ¿Se habla de que también el registro lo pudo haber hecho en México? ¿Tienen conocimiento ustedes de esto? No, 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 de hecho la Comisión Nacional de Elecciones envió personal a Victoria para que el registro fuera específicamente en Victoria. Si abríamos dos sedes, pues no tenía caso. Bueno, no sé quién tenga más jerarquía en el Comité Ejecutivo Nacional, si usted o el diputado Azurco, que fue quien tramitó el registro de Rigoberto. Sí, bueno, les digo, yo soy enlace nacional aquí en el estado de Tamaulipas. El compañero Alfredo Basurto a mí me apoya nada más en el distrito de Río Bravo, el distrito número tres de Río Bravo. Esa es la única área donde él se hace cargo. ¿Y el Comité Ejecutivo Nacional no lo reconoce entonces también como candidato? No es el Comité Ejecutivo, la Comisión Nacional de Elecciones no tiene registrado a Rigoberto Garzafás como aspirante a candidato de Reynosa. ¿Qué lectura le da usted a esto de si se registró o no se registró? ¿Les estabiliza esto a Morena? No, bueno, es que es el auge de que muchos dirigentes políticos están viendo en Morena el crecimiento y el que va a ganar muchos espacios aquí en Tamaulipas y precisamente se quieren sumar a esta ola de que Morena va a generar y piensan que sumándose al partido a lo mejor ya casi hasta el final van a lograr espacios. Yo no descalifico a esta persona, yo no lo conozco a Rigoberto, pero lo que sí les puedo decir, no he escuchado de parte de él que diga que ya renunció al PRI, no nos ha solicitado formalmente su intención de participar. Yo no sé si la llevó la documentación el diputado Alfredo Basurto, me parece que fue una persona desconocida quien llevó su documentación, pero les repito, no se pudo registrar. Todos los que se registraron en esa ocasión eran los propios interesados. ¿Quién Mauro? El otro candidato de Morena también. ¿De Reynosa? Desconozco, bueno, fue Armando Sertuche y otra persona más seguramente es quien dice, pero nada más fueron dos. ¿Y Morena quién reconoce para aspirantes? Bueno, aspirantes tenemos dos, a Armando Sertuche y al segundo que menciona, creo que sí es Mauro. ¿En general en todo el estado cuánto se registraría para competir por las alternativas? Bueno, tenemos, en los 43 municipios tenemos registros, la comisión no nos ha informado a detalle de cuántos son en total. ¿Cuándo saldrían ya los resultados de quién es el que banderaría a Morena? Mira, seguramente a más tardar el próximo miércoles o jueves de la siguiente semana. Yo les les puedo decir que en cuanto tengamos los datos, invitaremos a una conferencia aquí en Reynosa para informarles quiénes son, no nada más de aquí, sino de todo el estado. Se hacen unos momentos de las dificultades que representa Tamaulipas en la carrera política de Andrés Manuel, una de las deficiencias que se han presentado de alguna manera, sobre todo con Morena, es que no tienen representatividad o gente que esté en las casillas, por ejemplo. Esto es algo en contra. ¿Y esta suma de personajes de otros partidos abona a la organización territorial o cómo van a trabajar este punto? Sí, claro, esa es una de nuestras debilidades que hemos tenido y se ha reconocido y la tarea fundamental por la cual estamos aquí nosotros como, tu servidor como enlace, es para armar una estructura sólida. Y claro que la adherencia de nuevos dirigentes en todo el estado nos va a fortalecer para que nuestra estructura electoral sea más fuerte día con día en todas las regiones. Ese, reconocemos que ese ha sido parte de nuestras debilidades y estamos enfocados en eso principalmente. ¿El CENTE va a ayudar? ¿Perdón? ¿El CENTE le va a ayudar, Morena? ¿El Sindicato de los Mestros? No, de manera formal no se ha informado eso, pero muchos profesores sí nos están apoyando desde ahora ya. Lo que comentabas al rato del gobierno del estado metiendo las manos a través de algunos personajes. ¿Al gobierno de aquí de Tamaulipas? Pues nosotros lo único que le pedimos es que dejen hacer el trabajo a nuestros dirigentes, a los que van a ser candidatos de Morena, que los dejen hacer su trabajo, que sea una contienda sin favoritismo, que el gobierno no se meta en las estructuras de su partido para favorecerlo en el tema electoral. ¿Han recibido amenazas o algún tipo de ataques? No, te mentiría si hubiésemos en este momento recibido amenazas. No, no se han recibido. Lo único que sucedió que un una persona que iba a ir al municipio de Güemes a presidir la asamblea, el día jueves que se llevó a cabo, le robaron la papelería, le preguntaron que si era de algún partido político, les comentó que sí, que era de Morena, que iba a ir a presidir una asamblea, le robaron la papelería, tenemos la denuncia ante el Ministerio Público, pero es lo único. La papelería no se utilizó en alguna otra asamblea. ¿Pero quién fue? ¿A policías? No, no, fueron civiles los que le robaron la papelería al compañero que venía de la Comisión de Elecciones, que iba a Güemes. ¿Qué diagnóstico han hecho ahí en esa zona, en el centro donde está la columna de Guadalajara? Bueno, ese es un tema particular, la elección pasada recordemos cómo estuvo, donde hasta los partidos, dos partidos políticos tuvieron que venir a hacer que renuncia un compañero que venía de la Comisión de Elecciones, que iba a Güemes. ¿Qué diagnóstico han hecho ahí en esa zona, en el centro donde está la columna de Guadalajara? Bueno, ese es un tema particular, la elección pasada recordemos cómo estuvo, donde hasta los partidos, dos partidos políticos tuvieron que venir a hacer que renuncien sus candidatos. Pues Morena va a presentar candidatos en todos los municipios, eso sí, se los podemos. Sí, claro, en Hidalgo nosotros presentamos hace tres años candidatura, hace, perdón, hace dos años ahora ya dos, en Hidalgo presentamos, en Mainero. ¿Y la Ribereña también? La Ribereña, vamos a, recuerden que también traemos ya dos partidos que están en la coalición, que es el PT y el Partido Encuentro Social, entonces las candidaturas las vamos a... ¿Ya definieron cómo van estos municipios? ¿Quién se queda en los municipios? No, recuerden que la definición de las candidaturas en Morena van a ser vía encuesta, entonces cualquier partido va a poder proponer en cualquier municipio, en cualquier distrito, y ese va a ser el método. Señor, ¿hay los perfiles suficientes para que Morena no sea solamente un personaje, sino la fuerza política de todo, pues todos los que representen alcaldes, senadores, los puestos... No, Morena ya trae liderazgos muy importantes desde el sur, centro y norte del estado. En el sur, yo recuerdo, por ejemplo, en Madero está Adriano Seguera como aspirante en Madero, un muy buen dirigente de izquierda de toda la vida, su familia, su hermano fue candidato en 2006, 2007. En el centro traemos dirigentes importantes ya que se han venido sumando, en el norte, bueno, pues está José Ramón Gómez Leal, es un activo importantísimo, no nada más en Reynosa, nosotros decimos que él en la zona norte del estado, en el centro lo conoce mucha gente en los eventos donde nos paramos. José Ramón es una persona reconocida ya en diferentes partes del estado, sabiendo que es un estado grandísimo y muy complicado de trabajar, ¿no? Tenemos en Nuevo Laredo a Ramón Gar, activo importantísimo, no nada más en Reynosa, nosotros decimos que él en la zona norte del estado, en el centro lo conoce mucha gente en los eventos donde nos paramos. José Ramón es una persona reconocida ya en diferentes partes del estado, sabiendo que es un estado grandísimo y muy complicado de trabajar, ¿no? Tenemos en Nuevo Laredo a Ramón Garza, en diferentes partes del norte del estado tenemos ya dirigentes muy importantes que se están sumando. Ya Morena no es nada más una persona, Morena es la sumatoria de líderes que van a sumar mucho a nuestro movimiento y que nos van a ayudar, claro que sí, a la estructura electoral que necesitamos. ¿No siempre o no Carlos Canturrosas? Carlos Canturrosas, hemos estado en pláticas con él, estamos todavía, bueno más bien él está por definir, de parte nuestra las puertas han estado abiertas pero están por definir ellos, él está por definir si se suma o no. ¿No han prendido presiones? No, no sé si ya, si en particular él ha recibido presiones pero de diferentes personajes sí lo están haciendo, ¿no? Ah, por último, si bien cuando vino el precandidato Andrés Manuel fue al sur del estado y con todas estas presiones de violencia, ¿sí podremos esperar que venga a la frontera, a Reynoso en particular, durante su campaña? Sí, bueno, ya Andrés Manuel ha venido en diferentes momentos y la situación desafortunadamente ha estado igual, ¿no? O peor, en campaña va a venir al norte del estado y Reynosa pues no va a ser la excepción, insisto, es una plaza muy importante políticamente.